Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy les estaré hablando sobre cómo ustedes se podrían hacer millonarios invirtiendo en el S&P 500. Para los que no conocen el S&P 500, esto es un índice que se reconoce por ser el mayor representativo de la situación actual del mercado en lo que es Estados Unidos. En este índice cotizan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces en este vídeo yo les estaré mostrando una estrategia bastante simple que ustedes pueden aplicar y si tienen disciplina pueden hacerse millonarios invirtiendo en lo que es este activo. Bien amigos, entonces yo estoy aquí en la página de Wikipedia y les voy a leer esta breve descripción de aquí arriba que dice El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado. Es decir que analizando este índice se puede ver cómo está el mercado real en lo que es Estados Unidos. O sea, cómo está yendo la economía de Estados Unidos solamente viendo este índice. Claro que hay ciertos parámetros y hay otras cosas que quizá hay que tomar en cuenta para determinar qué tan bien es la salud del mercado actualmente. Pero este índice es uno de los mayores representativos que puede decir cómo va la economía en lo que es Estados Unidos. Entonces, invirtiendo en este índice ustedes se podrían hacer millonarios. Ahora, quizá muchos de ustedes se preguntarán cómo es eso. En este vídeo yo les voy a estar explicando cómo podrían hacerlo. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir aquí a TradingView y vamos a entrar al gráfico de lo que es el S&P 500. Estamos aquí en el gráfico y vamos a hacer algo bastante simple. Vamos, ven estas rayitas de color rojo que están aquí marcadas. Bien, cada rayita de esas representa un año de movimiento en lo que es el índice. O sea, estamos en el gráfico de un mes. Pero yo lo marqué aquí porque cada rayita de esas, donde se ve aquí, o sea, del lugar donde está hasta donde termina aquí, marca lo que es un año. Entonces, lo que vemos aquí es que este índice tiene cerca de 10 años consecutivos solamente en alcista, o sea, subiendo, solamente subiendo. Y como pueden ver, si vamos año más atrás, hay años que sí ha habido cierto retroceso, como en el año 2000, 2002, cuando fue lo que es la crisis de la punto com, o sea, eso fue cuando hubo un crash bursátil en lo que es el tema de la punto com. Y también vemos aquí en el año 2008 cuando hubo una crisis con el tema inmobiliario. Entonces amigos, yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que como aplicando esta estrategia de una forma bastante simple, ustedes podrían conseguir lo que es la riqueza solamente invirtiendo en este activo. Miren, entonces como les decía aquí, cada rayita de esta marca lo que es un año del índice. Y si vemos aquí amigos, por ejemplo, estamos aquí en lo que es el marzo de 2009. Y vamos por ejemplo aquí a lo que es marzo del 2010. Y vemos que por ejemplo el índice tuvo un crecimiento de lo que es aproximadamente un 65%. O sea, en ese año el índice subió un 65% su valor. Como pueden ver, en el año 2008 hubo un crash bursátil en lo que es el tema de la punto com. Pues bien, como les estaba diciendo, vemos aquí que por ejemplo, si agarramos cada año, por ejemplo, estamos aquí en marzo y vemos que por ejemplo en marzo de 2010, el índice tuvo un crecimiento de lo que fue un 67% de recuperación. Si estamos aquí, por ejemplo, en lo que es marzo del 2000, marzo de 2010 y vamos a por ejemplo marzo del 2011, vemos que el índice en esta fecha tuvo un crecimiento de lo que es un 14, aproximadamente un 14%. Si vamos desde marzo, desde el 2011 hasta marzo de 2012, vemos que el índice aquí tuvo un crecimiento un poco más bajo que lo que fue de un 7 y pico por ciento. Si vamos por ejemplo desde marzo de 2011 hasta marzo del 2013, marzo de 2012 hasta marzo de 2013. Vemos que por ejemplo aquí hubo un crecimiento de lo que es un 12, 13% aproximadamente. Entonces amigos, que yo le quiero decir a ustedes con esto, es que este es un índice que normalmente siempre está subiendo. O sea, es un índice que normalmente siempre está en modo alcista. Aproximadamente el estimado de crecimiento de este índice por año es de entre un 8 a un 10%. Pero como pueden ver, hay años que puede ser un poco menos de 10%, otro año puede ser incluso más de 10%. Puede ser un 12, un 12, un 13, un 14 o un 15% incluso más. Entonces, yo le voy a mostrar una estrategia que ustedes pueden aplicarla invirtiendo solamente en este elemento, en este activo. Invirtiendo solamente en este activo por un determinado tiempo. Ustedes podrían conseguir lo que es la riqueza. Entonces, para hacer eso vamos a ir... Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, todos podemos ahorrar lo que es 300 dólares al mes. Y ojo, no solamente, como les digo, van a hacer una inversión mensual en lo que es el índice. Aquí el tema está en hacer, por ejemplo, una inversión anual. Solamente haciendo una inversión anual, durante varios años, ustedes pueden conseguir lo que es la libertad económica con este índice. Ahora, muchos se preguntarán que cómo harían eso. Por ejemplo, amigos, calculamos y voy a poner esto como un simple ejemplo, ya que quizá muchas personas pueden hacerlo con mucho menos, o quizá otras personas pueden hacerlo con mucho más. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan la lógica. Por ejemplo, si ponemos una inversión mensual de 300 dólares, haciendo solamente una inversión de 300 dólares al mes, si calculamos, por ejemplo, 300 por 12, vemos aquí que son 3.600 dólares al año. O sea, haciendo esta inversión anual de 3.600 dólares, en lo que es el estándar Ampul 500, nosotros podríamos hacernos millonarios. Y para demostrárselo de una manera mucho más fácil, o sea, para que ustedes lo entiendan de mucho más fácil, y vean que lo que les estoy diciendo es una realidad, vamos a ir a esta calculadora de lo que es interés compuesto, y aquí podrán ver el poder que tienen este tipo de inversiones a largo plazo. Bien amigos, supongamos entonces que nosotros vamos a hacer una inversión de 3.600 dólares, que son 300 dólares mensuales durante 12 meses. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer en este caso? Ustedes podrían o invertir los 300 dólares cada mes, o durante un año acumular 3.600 dólares. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que vamos a ver esto, esta inversión, como si fuera un ahorro. Pero en vez de ahorrarlo en nuestra cuenta de banco, nosotros lo vamos a invertir en acciones de lo que es el Standard & Poor's 500, o el S&P 500. Nosotros en vez de ahorrar ese dinero en el banco, vamos a invertirlo en el índice S&P 500. ¿Durante qué tiempo? Este quizá es el punto que a muchas personas no les guste, pero créanme, es mejor tener una solución, por ejemplo, les podría asegurar que hay muchas personas que tienen bastante tiempo ahorrando su dinero, y su dinero no crece, su dinero ahorrándolo en el banco no crece, que al contrario, si lo invierten en lo que es el Standard & Poor's 500, su dinero puede crecer. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a ahorrar los 300 dólares cada mes durante un año, y aproximadamente 3.600 dólares por año. Entonces, lo invertimos en el Standard & Poor's 500 durante 35 años, o sea, 35 años pueden parecer un montón de, un montón de tiempo, pero créanme, el tiempo como quiera va a pasar, amigos. Si tú lo inviertes, como si no lo inviertes, el tiempo como quiera va a pasar, entonces, es mejor que tomes acción, ¿cierto? Entonces, supongamos que tú decides invertir durante 35 años, es mejor que, o sea, tienes que ver esto como el tema de tu jubilación. Esto es un tema de lo que muchas personas ni siquiera hablan, y muchas personas quizá ni siquiera tienen pendiente el tema de la jubilación, pero créanme, todos vamos a llegar a viejos y todos necesitamos tener nuestra, esos años de vida de cuando lleguemos a viejos asegurados. Y qué mejor que tener un fondo o tener una, más de un millón de dólares para disfrutarlo en lo que nosotros lo queramos cuando lleguemos a esa edad. Entonces, con esta estrategia, eso es lo que yo les voy a enseñar. ¿Cómo ustedes podrían retirarse siendo millonarios? Ahora, supongamos que decides invertir 3.600 dólares durante 35 años a una tasa de un 10% por año, amigo. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? Si le damos a calcular, vemos aquí que, por ejemplo, el rendimiento que vamos a tener es de más de un millón de dólares, como ven aquí. Más de un millón de dólares vamos a tener invirtiendo solamente en el S&P 500. Y si tú eres inversionista y estás en lo que son este mundo de los negocios online y todo eso, seguramente tú vas a tener otras fuentes de ingresos o vas a crear otros tipos de activos. Pero ve esto como una jubilación, o sea, como que es tu jubilación. Una inversión a largo plazo durante 35 años, que ni siquiera son durante 50 o 60 años, no, 35 años, amigos, y se van a retirar siendo millonarios. Es decir, que si tú tienes aproximadamente 20 años ahora, te podrías retirar a los 55 años siendo millonario. Si tienes 25, te podrías retirar a los 60 siendo millonario. o con una jubilación asegurada al 100%. Ahora, yo le quiero mostrar a ustedes qué pasa si nosotros solamente ahorramos este dinero en el banco y no lo invertimos en nada. Si no ahorramos este dinero en el banco y lo que hacemos es, supongamos que vamos a ahorrar la misma cantidad, 3,600 dólares durante 35 años. Esta es la cantidad, amigos, que tenemos durante 35 años. 126,000 dólares ahorrando esta cantidad, la misma cantidad durante 35 años en el mismo, o sea, en el banco, en una cuenta bancaria. Lo que vamos a tener a fin de, a fin de, de, después de esos años, después transcurridos esos años, vamos a tener 126,000 dólares. Algo diferente que si lo invertimos en este índice que le estoy mostrando aquí a un 10% de interés anual. vamos a tener más de un millón de dólares. Bastante grande la diferencia, amigos. Entonces, como ustedes ven, esto es una estrategia bastante simple. Quizás, es algo que, que ustedes deberían, o sea, tendrían que asimilar para, y comprenderlo mejor, investigar más, quizás, sobre este índice, comprender más cómo funcionan este tipo de inversiones. Pero yo aquí le estoy mostrando la estrategia. ¿Cómo ustedes lo harían? Entonces, ¿cómo yo invertiría en este índice? Bueno, hay una, se podrían hacer a través de unos fondos llamados Vanguard. Aquí le voy a mostrar, por ejemplo, esta plataforma que es donde están todos estos fondos. Y aquí ven, por ejemplo, estos son fondos que cotizan en la bolsa. Por ejemplo, a través de estos fondos Vanguard, ustedes podrían invertir en lo que es el Standard & Poor's 500 a largo plazo, amigos, y obtener esta rentabilidad que les estoy mostrando aquí. Como pueden ver, en la descripción del video, yo también le voy a dejar lo que es el link de esta página. Ustedes van, la visitan, la analizan mejor, ven que toda la información está en inglés, pueden traducirla al español y pueden incluso comunicarse con esta plataforma que yo le explico mucho mejor. Ya que si me pondría a explicar cómo es el funcionamiento de todo esto, el video se alargaría demasiado. Entonces, amigos, en este fondo de inversión Vanguard, ustedes podrían invertir en lo que es este índice, el Standard & Poor's 500 con un bajo riesgo, con un nivel de riesgo bastante bajo a un 10% anual durante 35 años, invirtiendo la cantidad de $3,600 por año. Y terminarían retirándose siendo millonarios. Solamente invirtiendo en lo que es el S&P 500. Muy bien, amigos, entonces, sin más que decir, yo creo que este he llegado hasta el final del video. Espero que todos ustedes lo hayan entendido bastante bien lo que quise explicar aquí. Dale pulgar arriba si te ha gustado el video. Dejame un comentario si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo aquí y comentándome qué te pareció la idea que expuse aquí. Y sin más que decir, amigos, se despide Jaris Mora. Suscríbete al canal si no lo estás. Activa la campanita y las notificaciones para recibir avisos cuando subimos un nuevo video. Bueno, hablamos en la próxima. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao. 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 Gracias.